La teoría de que Juan Gabriel está con vida sigue más fuerte que nunca, y mientras algunos aseguran que ya falleció, otros afirman que realmente se encuentra en esta tierra, revelando incluso la localización exacta de su paradero, el pueblo de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, lugar que después de Ciudad Juárez era el favorito de Alberto Aguilera por su inigualable belleza y la calma que todavía hasta hace unos meses se respiraba. La admiración hacia San Miguel Allende era tanta que varios de los hijos del divo de Juárez nacieron en dicha entidad guanajuatense, y por supuesto tenía una enorme y lujosa mansión en una de las zonas más exclusivas, donde acostumbraba a vacacionar constantemente, al grado de que era común verlo pasear por las calles mientras no estaba de gira. Por el amor a San Miguel y teniendo un lugar para refugiarse, comenzó la teoría de que Gabriel se encuentra en dicho pueblo, en su casa ubicada en una colonia alejada del bullicio del centro, pero con todas las comodidades posibles, donde descansa perfectamente. El equipo de esta página visitamos personalmente la casa de Juan Gabriel, ubicada en la colonia Villa de los Frailes, la zona de más alta plusvalía en la entidad y donde efectivamente descubrimos algo escalofriante. ¿Juan Gabriel está con vida en ese lugar? Acompáñanos a ver el video y tú mismo compruébalo. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en San Miguel de Allende, en la colonia Villa de los Frailes. Estamos en búsqueda de la casa de Juan Gabriel. Nos reportaron que fue visto por última vez hace 15 días, entonces nos dimos a la tarea de venir a buscarlo. Estamos buscando entre las calles cuál es la casa que supuestamente se encuentra abandonada, pero sigue viviendo ahí. Entonces, acompáñenos a ver si la encontramos. Supuestamente nos informan que esta es la casa de Juan Gabriel, así que nos dirigimos a hacer una revisión de ella. La casa prácticamente se encuentra abandonada y con un letrero de se vende. No sabemos si este letrero tenga que ver algo con los problemas legales que tenga la casa, pero los vecinos nos informan que han visto actividad dentro de ella. La casa se ve prácticamente abandonada, pero está aquí, en la calle de Pípila, en Villa de los Frailes, en San Miguel de Allende. Vamos a acercarnos para ver un poquito más y si podemos ver si en realidad Juan Gabriel se esconde en esta casa. Como podremos observar, la casa se encuentra completamente abandonada, pero la gente dice que sigue habitándola. Se encuentra la hierba muy alta, en los ventanales, se alcanza a percibir algunos muebles, pero no estamos seguros si en realidad alguien viva ahí. La decoración es muy típica de las San Miguel de Allende. Podemos ver que es la misma casa que está en las fotos de internet, así que probablemente sea. Camaragorrafo, mira, enfoca hacia el balcón. Se ven muebles. Y aparentemente se ven siluetas de personas. ¿Dónde? Arriba, mira, enfoca, enfoca. Se alcanzan a ver unas ligeras siluetas. Probablemente sí sea, ¿eh? Es que supuestamente los vecinos comentan que, aunque se ven condiciones de que supuestamente está abandonada, nos comentan que ha habido reportes de que se ha ingresado gente. Oye, alguien se está moviendo. ¿Dónde? Vamos a ver. Se ve como una... Exacto, en la puerta, en la puerta. Se ve como una sombra, ¿no? Exactamente. Y aparte se escuchan como unos ruidos, a lo mejor no se escuchan en la cámara, pero... Exactamente. Pues mira, ahí se ve algo, ahí. Ahí está, ahí está la persona, ahí está la persona. Pasó alguien atrás. ¿Ya la viste? Pasó alguien atrás. Sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Aparte creo que también hay como un perro, ¿no? Se ve como un... No lo alcanzó a ver. Oh, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, mira. Mira, supuestamente está... Es que, a ver, está en condiciones... Supuestamente de casa abandonada, pero sí... Sí hay gente, o sea... O sea, ya nos cercioramos que hay alguien aquí. Exacto. A ver, vamos a tocar. Podemos ver que la casa está en condiciones... Yo sigo viendo gente adentro, ¿eh? Ya preguntamos a varios vecinos si nos han... Nos han comentado que... Que efectivamente hay gente que... Que ha venido a ver esta casa. Pero no como en calidad de... De clientes, ya vemos que la están vendiendo. Sino que realmente habitan aquí. Y aparte, continúa el letrero. De hecho, hay una persona que es este... De nacionalidad americana que no conoce a Juan Gabriel. Pero al enseñarle la foto por internet, nos comenta que esta es la persona que ha estado habitando. O sea, la persona es gringa, no conoce al cantante Juan Gabriel. Pero al mostrarle la foto por internet, nos comentó que es la misma persona que ha estado habitando aquí. Junto con otra persona que supuestamente es el velador. Podemos ver que incluso la electricidad muestra que está ahorita en funcionamiento. Vean. Está haciendo el conteo del registro. El conteo del registro. O sea que efectivamente en estos momentos alguien está usando la electricidad. Probablemente. Alguna computadora, algún televisor. Para que vean que no es otra casa diferente. Alguien en estos momentos está usando la electricidad. Eso quiere decir que hay artefactos en este momento funcionando adentro. Ya vimos que hay gente, pero por alguna razón no quieren abrir o se están escondiendo. Pero si hay gente, porque sigo viendo las siluetas como que nada más se asoman. De hecho, como que están escondidos. Nos ven y nos ignoran. Igual si hay reporte de que llaman, pues eso serviría para saber que realmente hay alguien aquí. Estamos viendo el letrero de se vende. Entonces la casa probablemente tenga o algún problema jurídico que se hace de ella. Pero la casa se ve completamente como si estuviera abandonada. Pero muy probablemente si estén habitándola. Muy probablemente. Lo que pasa es que se me hace raro que esté en condiciones tan deplorables. Pero los vecinos digan que aún hay gente aquí habitando. Y es constante el movimiento que ven salir y entrar de la gente. De hecho nos comentan que no es una persona. Porque se podría pensar que puede ser el velador. Pero hay gente, por ejemplo, hay muchos americanos que no conocen a Juan Gabriel. Pero al mostrarle las fotos aseguran que es la persona que está habitando aquí. Muy probablemente si sea aquí el escondite de Juan Gabriel. Muy probablemente. Porque es una zona muy tranquila. No pasa casi gente. Y es una zona muy exclusiva. Entonces. Pueden ver que es la tarde. Son las 3 de la tarde y está completamente vacía. Es gente de alto poder adquisitivo que realmente no sale de sus casas. La mayoría está deshabitada. Son casas como de vacaciones. A estas horas son las 3 de la tarde. Prácticamente no hay nadie. O sea, es un escondite perfecto para la gente que quiera venir. Además. Tienes que llegar obligatoriamente en auto privado. No hay transporte público aquí cerca. Y muy probablemente si sea un buen escondite para aquí. Para Juan Gabriel. Porque. Pues ahorita la presencia que llevamos aquí. No han intentado salir. No han intentado hacer nada. Y eso que llevamos aquí. Ya un tiempo. En la puerta de su casa. Y no han intentado. A venir a cuestionarnos. Ni nada de eso. Entonces. Se murieron las cortinas de arriba. En el balcón de arriba. Se murieron las cortinas de arriba. Efectivamente. Queriéndose asomar. Ahorita hay alguien. Lo que no entendemos es por qué están escondidos. Y por qué no salen a decirnos nada. Llevamos gran tiempo aquí. Y no nos dicen nada. Si supongamos que es el velador. Entonces el velador. Tuvo órdenes de. No. De esconderse. Y de no mostrar señas. De que hay gente habitando. Pero grabamos más de 10 minutos aquí. Y no nos vienen ni a decir. Por qué estamos aquí. Grabando. Ni nada por el estilo. Entonces. Muy probablemente. Si se estén. Escondiendo de algo. O de alguien. Bueno. Pues como vimos. Este. Como nos percatamos. Ya revisamos la casa. Vimos las tomas. Nos percatamos que efectivamente. Es la misma casa que aparece en internet. La dirección. Y. Como pueden ver. Otra vez. Les damos un panorama de la calle. Completamente sola. Vacía. Son las 3 de la tarde. Realmente. La mitad de las casas en esta zona. Aunque son de. Alta plusvalía. Están deshabitadas. Este. Hay muy poca gente. Realmente. Incluso carros pasan muy pocos. O sea. Es realmente el escondite perfecto. Para este señor. Si realmente quiere. Estar desaparecido. O sea. Este. Do you know how is Juan Gabriel? No. No. You never see. I never heard of him. You never seen before in this area? No. Calimba. Ah. Calimba. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Disculpe. Si he escuchado que Juan Gabriel vive en esta zona? Pues. Este. Dicen que si. Pero yo no se donde vive. Hace cuanto que escucho que vive aquí? Pues. Bueno. Ya tiene mucho tiempo. Y. En estos. En los últimos meses. He escuchado que lo han visto por aquí. O que alguien lo ha llegado a ver en esta zona? No. O sea. No ha escuchado ya que. No. Ya no. Pero. Porque lo por lo de su fallecimiento? Pues. A lo mejor si. Ajá. Ya desde el momento en que falleció ya dejó de correrse la voz de que estaba por acá. Pues. Es que a lo mejor si le digo que como yo no se nada más. Pues. Decían que aquí vivía. Pero no. Ah. Ok. Pero entonces si la gente de esta zona de los frailes si sabe que aquí vive Juan Gabriel. Pues. Si. Voy a preguntar a las personas de aquí porque ya se sabe. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.